Hola, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien. Yo soy Corderito y estoy muy contenta de vernos una vez más aquí en este de tu canal. El día de hoy te traigo unas compras bastante acumuladas que me muero por mostrarte porque ya las quiero usar. Así que si te gusta este tipo de videos, te pido que te quedes hasta el final, que me regales un like y un comentario. Así que, ¡comenzamos! ¿Qué es lo que te quiero mostrar? Y pues a ver si funciona. Yo le dije a mi hijo que si quería uno, que le compraba uno y al principio me dijo que no. Y ahorita pues ya me lo quiere quitar. Así que yo creo que lo vamos a tener que compartir. Porque cuando regresamos por más ya no había. Y la verdad es que, pues, ¿quién sabe cómo lo voy a hacer? Porque trae dos. No sé cómo sea, trae dos entradas. Unos son como unos audífonos normales. Y el otro trae, pues estos son unos audífonos normales. Y el otro se supone que es el micrófonito y trae dos entradas. Yo supongo que esta va aquí, que son los audífonos. Y esta va al celular. Aquí y ya hablas aquí. No sé. Vamos a probarlos y si me funcionan, pues ya se los estaré diciendo por si los llegan a encontrar. La verdad es que 50 pesos no se me hizo como que caro, pues para probar. Otra cosa que también compramos ahí fueron estas pequeñas bocinitas. Estas bocinitas dice que sonido estéreo, alimentación USB, compatibles con smartphone, tabletas y computadoras. Este la verdad se lo compré a mi hijo. También me costó creo que 50 pesos. No se me hizo caro. Para, según yo, pensando que para su, para que los pusieran su, pues conectara su videojuego y tuviera un mejor sonido. Pero, tienen el cable muy chiquito. Tienen una entrada de estas, una entrada USB y una de estas. Entonces, no les sirven porque, pues creo que la entrada de la televisión está muy lejos de la otra. Así que creo que más bien sirven como para celular. Y pues ya les buscaré un usosón de color morado. Y, están, están bonitas, también por 50 pesos. Pues vamos a ver qué uso les podemos dar porque para el que lo compramos no, no sirvieron. Y de electrónica, por último, un cable que nos costó 80 pesos. Este es un cable para, para mi bebé. Ya le hacía bastante, bastante falta porque el suyo ya le había durado muchos años. Y, todavía no lo probamos. Esperamos también que sirva. Y, pues, en contraste que, aunque no quiera, se tienen que hacer. Bueno, algo que también le compré a él es este reloj. Este reloj se lo compré en EZICA. Estaba la versión de adulto y la versión de niño, adolescente. Y esta fue la que le compré. Me salió en 400 pesos, 399. Yo tengo muchos relojes de, varios relojes de EZICA, de Saison, de E-Level. Y me han durado años y años. Y yo los sigo manteniendo en este estuche. La verdad es que no se hacen feos para nada. No se pelan. La pila te dura años. Aquí dice EZICA. Tiene su protector. Es rojo. Es plástico. Pero, aunque es plástico, no se ve para nada corriente. Y está súper, súper bonito. Yo ya tenía, anteriormente él ya tenía un reloj que le duró las vísperas. Y yo espero que, pues, ya, como ya está un poquito más grande, aprenda a cuidar. Y, pues, también son accesorios que ya le empiezan a llamar la atención. Así que le compré este. Lo único es que sí, yo le compré, le hubiese comprado el de adulto porque, como que, ya se le pierde en su muñeca. Pero, aún así me gustó. Y por $400 pesos se me hizo barato porque, les repito, tienen muy buena calidad. Son 100% recomendables. Algo que compré en la horrera fue esta máscara de pestañas. Esta máscara ya la compré hace como un mes, más o menos. Y me costó $10 pesos. Ya la había yo comprado anteriormente. Y la verdad es que sale buena. No es nada espectacular. Pero sí sale muy buena. Y, otra cosa que compré fueron 5 esmaltes de la marca Equate. Estos 5 tonos llegaron a la bodeguita horrera express. Y, pues, la verdad, yo siempre que voy paso a ver si hay nuevos tonos. Y, en cuanto llegue alguno, lo compro. Y, en esta ocasión, compré 5. Me parece que 2. Este, el vino. Es de su nueva colección de Navidad. La tapa también trae como destellos. Y está súper, súper hermoso. Pues sí, es un vino y trae como unos brillitos muy, muy bonitos. Se me hace muy elegante. El otro también es un cobre. Que yo me imagino que se debe ver hermoso, hermoso en las uñas. Trae como unos destellos plateados. Después, también compré el azul gris, que es como un azul de esos petróleo, como un azul cemento. Y, me gustó. Ninguno de estos he usado. Y, algo que les estaba a este. El oro y el dorado claro. Que, pues así, sí se ven a... Sí se les ve una diferencia de tono. Y, algo que yo ya les había dicho antes, es que tenía la duda de que eran los mismos, los mismos nombres, pero en otro tono. Y, en esta vez sí lo pude comprobar. Porque, yo tengo en esta versión anterior el oro, que es este que traigo puesto. Y, pues, sí se parece, pero no es igual al nuevo oro. Quizás ahí en cámara no es como que muy notorio. Pero, el viejito es este que traigo en las uñas. Y, es un dorado con el fondo plata. Y, el nuevo es un dorado con el fondo negro. No sé si alcanza a ver que es más oscuro. Y, pues, el dorado claro, pues sí es como que muchísimo más amarillo. Así que, pues, los compré. Compré solamente estos cinco. Y, yo súper, súper feliz. Y, otra cosa que también les voy a enseñar de... Ah, otra cosa que me enseñó, me vendió la chica que me vende, me vendió este paquete en 100 pesos. Creo yo que estaba barato, la verdad es que ya no sé. Porque, primero, ella a veces compra de más y, pues, los vende, a veces los vende por abajo del precio de catálogo o cosas así. Y, este lo daba en 50 pesos. Este yo ya lo he olido. Y, me gusta mucho. Nunca lo he usado. Yo espero que me sirva, que me fije. Me gusta. Pero, me ofreció que si me llevaba este, me daba los dos por 50 pesos. Así que, estas dos cosas me costaron 100. Y, pues, ya tengo un perfume porque ya me he terminado varios. Algo que también compré fueron estos dos labiales de la colección Red. Estos traen su tapa así y, la verdad es que me muero, me muero, me muero. Me pedí dos, nada más para... Pues, porque ya tengo muchos y ya no quiero estar comprando. Pero, pues, también para que me aumenta. O sea, si me encantan, si me encantan los rojos. Pues, creo que ya nada más me faltan tres para tener toda esta colección. Y, en la campaña, en la primer campaña del 2020, vienen a 75 pesos. Y, yo creo que sí los voy a pedir. Y, ya le voy a parar. No pienso comprar maquillaje de aquí hasta marzo. Pero, solo me voy a permitir comprar estos. Porque, les repito que están muy buen precio. Este es el Zumbake Red. Y, aparte, huelen delicioso. Es este rojo muy, muy bonito. Que, ya me moría, me moría de verdad por usarlos. Y, este, el Rust Red. Este se lo vi a Patty Makeup. De... Creo que sus rojos favoritos. Y, me enamoré de él. Es este. Pues, en realidad, si a simple vista no tienen como que mucha diferencia entre tono y tono. Pero, la verdad es que a mí me fascinan. Me faltan tres para tener toda esta colección. Y, yo creo que sí los voy a pedir. Y, les repito. Ahí le voy a parar porque ya no pienso comprar más cosas. Y, yo creo que, por el momento va a ser todo. Para que sean unos videos cortitos. Y, se queden a verlos hasta el final. Voy a seguir grabando. Y, les mando un abrazo. Y, les agradezco que estén nuevamente aquí. Déjenme un abrazo. Suscríbanse. Y, regálenme un abrazo. ¡Merry Christmas!